No soy un cocinero, mi papá Y él se apellidaba Lee Saler el corazón con su terrible sazón Ya me vi ¿Qué es la que me ha cocinado Bruce Lee? No, una locura Claro, es una locura No salen A veces Cuando no quieren pagar Cuando no quieren pagar Marcial, a la hora de cocinar De mirada fija Concentración sin descuido Y estilo casi de película Cuando presenta Sus platos Su nombre Lo es todo ¿De verdad eres Bruce Lee? Por supuesto que sí No eres un Lee con I latina Lo que pasa es que es por un tema de fonética Nada más y escritura Ahí está Mi mamá, que me puso ese nombre Ella decía Cuando yo tenga un hijo Voy a ponerle Bruce Lee Ella trabajando en Chifa Conocí a un cocinero Mi papá Mi papá Y él se apellidaba Lee ¡Hola! Saler del corazón Con su terrible sazón Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta A su mierda O sea que cuando Usted como le hace el grito Para que le entrega la comida En su cocina clandestina Es el gran jefe Eddie Bruce Lee Casa Guaman Tiene 23 años Sus secretos chiperos Son un arte Como los acrobáticos movimientos Del actor chino Americano Nosotros realizamos solo delivery A toda la zona de Mangomarca Campoy Moya Todo es arte Lo haces en tu casa Obviamente Todo es más rico ¿No? Hasta yo me quedé sorprendido Este Vitor Hugo Porque me dijeron Oye ¿Cómo se llama sobrino? Juli Claro Uy yo soy de chifa Es firme Estudió gastronomía Y la pandemia Lo mandó a crear nuevos sabores En su Mangomarca Ojo Este Bruce Lee Es de Zárate Es un furor con fuego Oriental Listo Bruce Los que más salen Es el camlú guandán Y es el chaufa especial Ambos llevan chancho, pollo Gobito de corní, langostino Ya full carne En el caso del camlú Un plato dulce Y bueno siempre Como todo peruano Y también todo chino Con su arrocito Pero que veo que no me esquinas Absolutamente nada Buenas presas Buen tamaño Buena cantidad Así es Todos nuestros platos Son bien contundentes Tímido por momentos Y padre al 100% Llevar el hombre Del maestro del arte marcial No fue un inconveniente Pero este hijo Tuzán Sabe Kung Fu Y no es panda ¿Siempre le decís tranquilo? Sí, siempre le decís tranquilo No A no ser que me encuentren O que me busquen Que me busquen Y me encuentren Ahí se pone como Bruce Lee Obviamente Oye Bruce, de verdad que tu mancha Si es brava Si es brava Sí, siempre Alucinante De verdad O sea Tú te llamas Bruce Lee Tu hijo se llama Seau Lonely Seau Lonely ¿Cómo faltaría que seme tu suegro? Sin embargo En su terraza El olor sacude El apetito de sus vecinos Ahí se concentra su mancha Para darle su golpe Al estómago Vamos a realizar banquetes Banquetes especiales Por el día de la madre Así que estén atentos A nuestras redes Que ahí vamos a estar publicando todo Su carta es elástica Y llega a todo Lima Los deliveries vuelan Como el avispón verde Bruce comienza una nueva historia Y pronto El mundo hablará De la sazón chifera Del homónimo Taquillero ¿Tienes hermanos alguno? Sí, sí tengo hermanos No me dejes que se llama Jackie Chan También, ¿no? Tiene nombres más raros ¿Cómo se llama? Mi hermano se llama Chinzen ¿Cómo fue ese grito de Bruce Lee? A ver ¿Cómo fue ese grito de Bruce Lee? ¿Cómo fue ese grito de Bruce Lee? ¿Cómo fue ese grito de Bruce Lee? Sí, 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 sí ¡Gracias!